Los montañeros se encontraban atrapados en la zona de mayor altitud de los Pirineos, en la denominada Cresta del Medio, que vamos a ver a continuación en este mapa, y en la que se concentran numerosas montañas que superan los 3.000 metros. Justo en esta área que van a ver, entre el Pico Maldito y el Aneto, que es el más alto de los Pirineos, con 3.404 metros sobre el nivel del mar, se encontraban los montañeros. Una zona muy escarpada, hasta la que ascendieron los especialistas de la Guardia Civil con agua y ropa de abrigo. Pasaron la noche con los cinco escaladores, hasta que el helicóptero de rescate se puso en marcha con el amanecer. A la intemperie con temperaturas bajo cero, un primer grupo de especialistas de la Guardia Civil había conseguido asegurar a los cinco montañeros en esta repisa a más de 3.000 metros de altitud. Allí tuvieron que auxiliarlos incluso con su propia ropa. Salieron con algo de ropa, preparados con algo de ropa, algún termo caliente, algo de ropa abrigo para estas personas. No obstante, cuando llegaron, y debido al número elevado de personas que estaban, tuvieron incluso que dejar su propia ropa. Tuvieron que esperar con ellos a que las condiciones meteorológicas mejorasen para que los helicópteros pudieran rescatarlos. ¡Guardia Civil, ¿me oyes? Mientras otro equipo continuaba escalando por el glaciar y con nieve. En estas imágenes de la Guardia Civil podemos comprobar cómo llegar hasta el grupo no fue fácil. Durante el ascenso se desató una tormenta de granizo y descargas eléctricas. Uno de esos rayos cayó muy cerca de uno de los agentes. Había una persona menor, estaban muy mojados, digamos que podían entrar en hipotermia, pues hacían que los especialistas, digamos, que tuvieran que estar un poco más al límite para llevar a cabo el rescate. Las condiciones de rescate fueron de peligro. La operación duró 12 horas hasta que el helicóptero pudo poner a todos a salvo. Los cinco montañeros, entre los que se encontraba un menor de 12 años, pretendían alcanzar el pico del medio en el Pirineo de Huesca. En esos momentos había vigente una alerta por tormenta. Imprudencias que en muchas ocasiones están detrás de estos datos. Este verano ha aumentado un 20% los rescates en montaña. Y solo en Aragón, durante todo el año, ha habido una media de tres rescates diarios. Gracias. Gracias. Gracias.